La falta de electricidad vuelve obligatoriamente nostálgica a la gente, que no tiene otra opción que recurrir a la famosa pantalla para aplacar el calor. La falta de energía eléctrica también invita a los vecinos a organizar una especie de tertulia nocturna para hacer más ameno el intenso calor de verano. Nos sentamos afuera con los vecinos, estuvimos por ahí por afuera hasta las tres por ahí, hay otros que no durmieron. Yo me dormí un poquitito, yo no aguanté más y dormí un poquitito. Para más dormía adentro en el horno, estaba cocinada pero amaneció otra vez. De acuerdo a las posibilidades económicas, otras familias optan en dormir dentro del auto o pernoctar en un motel. Y nosotros vamos a pasar acá y mi hija se va a ir a un motel, va a pagar, porque le va a salir más barato pagar un motel que cargar combustible en el auto y amanecer en el auto. ¿Qué hicieron? Anoche hicieron eso, cargar 200.000 de combustible y dice que en el motel, dice que nosotros tenemos muchos moteles acá cerca y que por 100.000 ya una noche. La falta de electricidad no solo genera incomodidades en algunas personas, sino también pérdidas económicas imposibles de recuperar. Leche, carne, todos los productos lácteos, empanadas, sándwiches, ya se fundió todo. ¿Eso no se recupera más? Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.